Mírame, hay fuego en mis ojos, tócame, se queman mis manos, mírame, hay fuego en mis ojos, tócame. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, voy a arrancar a filmar un poquitito. Bueno, voy a intentar pescarlo con el sistema Chiripa. Vamos a ver si los puedo pescar. Ahí saqué una anchoa y ahora saqué un pecho. Bueno, ahí vamos. Puede ser que empiece a funcionar un poquitito. Bueno, vamos a arrancar el video acá en la punta de la escollera sur. Estamos yendo, creo que está a la máxima, ya pasó, así que bueno, debe estar empezando a bajar un poquitito el agua. Viento norte, norte, noroeste, un rato y después va a rotar a noreste. Vamos a ver, el estado del mar está bastante lindo, planchadito. Muy, muy lindo. Bueno, a medida que pase el video les voy a ir contando qué es lo que estoy haciendo. Sí, sí, sí. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Arriba el SPG, medio pequeño. Ahí vamos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tremenda anchoa, me parece. Arriba la anchoa. No era tan grande. Un anchoa, un anchoa, un anchoa. Arriba la anchoa. Bueno, vamos. Bueno, a ver. Sí, sí, creo que viene abajo. Arriba el SPG. Ahí vamos. Ahí vamos. Esa. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Creo que viene una anchoa. Ahí vamos con esa anchoa. A ver, a ver, a ver, a ver. Hermoso peje me parece que viene, ¿eh? Cómo saltó. Espectacular. Bueno, ahí va, ahí va, ahí va. Lindo, lindo tarugo. Vamos. Espectacular. Ahí va, lindo. Lindo. Se enojó cuando se clavó. Se enojó cuando se clavó. Se enojó cuando se clavó. Ejército. No. 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 Ejército. No. No. No lo hagas. No. No lo hagas. No. Ah si, si viene, 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 creo que viene, eh, si Bueno Arriba ese pg, ahí va A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, son muy chiquititos Ahí viene, arriba Ahí va A ver, a ver, a ver, seguimos Epa Ahí viene un pg Lindo, doblete Una anchoa y un pg Ahí va Espectáculas Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos Bueno, les voy a contar un poco La línea es una línea Paternofter Pero le agregué una pelotita de golf Entonces lo que hago es tirar lejos Y vengo recogiendo despacito y pegando a golpecito Y ese es el sistema que estoy utilizando A ver, a ver, a ver, a ver, me parece que es una anchoa Un dio muy fuerte Eh, es una anchoa Arriba esa anchoa A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Una anchoa parece Eh, anchoa Mucha anchoa hoy Bueno, ahora les voy a mostrar Lo que llegué a pescar La verdad, muy poco pescado Del buen tamaño Casi nada Atraigo un peje pero es muy chiquitito Y mucha anchoa Todo pescado muy chiquito Y mucha anchoa Vemos el peje muy Son pejes de tamaño muy chico Los colitas negras A ver, a ver si viene Había quedado sin camarón De ahí me dio Un chico que se va De ahí Voy a agarrar otra vez un pescadito Creo que es una anchoa Una fumeta Tamaño grande Miren que fumeta Grandísima la fumeta Muy grande la fumeta Una fumeta de tamaño XL Vamos a devolver Viaje Y R Hoy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pareciera ser una anchoa. Sí, una anchoita. Ahí va, vamos a devolver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, gracias. 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 Gracias.